Bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a esta celebración de la Eucaristía en este día lunes 14 del mes de agosto, día en que celebramos a San Maximiliano María Colbe, presbítero y mártir, donde les invito a cada uno de ustedes a orar también por todos los sacerdotes, para que Dios les siga bendiciendo su vida, les siga bendiciendo su ministerio, a orar también por el Papa Francisco, para que Dios les siga bendiciendo y les siga asistiendo en medio de su vida. Queridos hermanos, queridas hermanas, con humildad, con sencillez, les invito a vivir esta Eucaristía, donde te invito para que coloques también tus intenciones personales ante el altar del Señor, para que también ofrezcas esta Santa Eucaristía por aquellas personas que están padeciendo una enfermedad, para que Dios pase su mano sanadora sobre ellos y restablezca al 100% su salud. Queridos hermanos, también con humildad, quiero invitarles a orar por todos los fieles difuntos, de una manera especial por mi papá, para que el Señor les siga concediendo el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Vamos a vivir esta celebración de la Eucaristía con humildad y sencillez en este inicio de semana. Vengan benditos de mi Padre, dice el Señor. Yo les aseguro que cuanto hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Con humildad, con sencillez. Con un corazón contrito, con un corazón humilde, vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón al Señor por nuestras faltas. Vamos a implorar la misericordia de nuestro Dios para nuestra vida. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que llenaste de celo por las almas y de amor al prójimo, al prefítero y mártir San Maximiliano María Colbe, inflamado en amor a la Virgen Inmaculada, concede propicio que por su intersección, trabajando esforzadamente por tu gloria al servicio de los hombres, podamos asemejarnos a tu Hijo hasta la muerte. Él es que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad, con sencillez, nos disponemos para escuchar la santa palabra de Dios. Amén. 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 tus padres se unió el Señor con alianza de amor, y solos a ustedes, sus descendientes, los eligió de entre todos los pueblos. Como pueden comprobarlo todavía, no cierren pues su corazón y endurezcan su cabeza, porque el Señor, su Dios, es el Dios de los dioses y el Señor de los señores. Dios grande, fuerte y terrible, no es parcial ni acepta soborno, hace justicia al huérfano y a la viuda, ama al forastero y le da pan y vestido. Amen pues al forastero, porque también ustedes lo fueron en Egipto. Teme al Señor tu Dios, sírvelo, vive unido a Él y jura en su nombre. Él será tu gloria, Él será tu Dios, pues Él hizo por ti las terribles hazañas que tus ojos han visto. Setenta eran tus padres cuando fueron a Egipto, y ahora Israel, el Señor, tu Dios, te ha hecho un pueblo numeroso como las estrellas del cielo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Glorifica al Señor Jerusalén, glorifica al Señor Jerusalén, glorifica al Señor Jerusalén, al Dios ríndele honores. Israel, Él refuerza el cerro de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Glorifica al Señor Jerusalén, Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor Jerusalén, le muestra a Jacob sus pensamientos, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Glorifica al Señor Jerusalén. Tu palabra me da vida, confío en tu Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea Y les dijo El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres Lo van a matar, pero el tercer día va a resucitar Al oír esto los discípulos se llenaron de tristeza Cuando llegaron a Cafarnaún Se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo Y le dijeron ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él le respondió Sí, lo paga Al entrar Pedro en la casa Jesús se adelantó a preguntarle ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes le cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió A los extraños Entonces Jesús le dijo Por lo tanto, los hijos Están exentos Pero para no darles motivo de escándalo Ve al lago Y echa el anzuelo Saca el primer pez que pique Ábrele la boca Y encontrarás una moneda Tómala Y paga por mí Y por ti Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Digan todos Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Y envía desde el cielo Y envía desde el cielo Un rayo de tu luz Un rayo de tu luz Para que nos ilumine Para que nos ilumine Nos dé sabiduría Nos dé entendimiento Nos dé entendimiento Para escudriñar Para escudriñar La santa palabra de Dios La santa palabra de Dios Y hacer la vida En medio de nuestra vida En medio de nuestra vida Amén Amén Damos gracias a Dios Por esta oportunidad Que nos da De poder celebrar Esta santa Eucaristía Sean bienvenidos Todos ustedes A este maravilloso Encuentro con el Señor Esta lectura Que hemos escuchado Al inicio De esta nueva semana Que el Señor Nos regala Como lees Del libro Del Deuteronomio Capítulo 10 Versículo 12 En adelante Nos va a presentar Como Moisés El hombre Que hablaba Cara a cara Con Dios El hombre De plena confianza En la casa de Dios Un hombre Humilde y sencillo Que es el que está Llevando al pueblo Hacia la tierra prometida Les va a hablar Al pueblo Y les va a decir Ahora Israel Advierte bien Lo que el Señor Te pide Y esto también es Para cada uno De nosotros Tenemos nosotros Que discernir bien En medio de nuestra vida Lo que el Señor También nos está pidiendo Que nos pide A nosotros El Señor Que debemos hacer Nosotros Si seguimos A Dios Nuestro Señor Que debemos hacer Nosotros Como hijos De Dios Es lo que Moisés Le quiere presentar Al pueblo Para que el pueblo Ya de que esa mala Manera De renegar De Dios De hablar mal De Dios De enquerellarse Contra Dios De desechar Todo lo bueno Que Dios Ha hecho En medio De su vida Y que va a presentar Escuche lo que dice Que temas al Señor Tu Dios Primera cosa Tener en cuenta Hay que tener Temor De Dios Temor De Dios Es distinto A miedo Temor De Dios Es que tú Aprendas a respetar Las cosas De Dios Respetes También A los ministros Del Señor Los sacerdotes Ya que la iglesia Celebra hoy De manera Obligatoria A San Maximiliano María Colbe Presbítero Y mártir Un hombre Que entregó Su vida También Un hombre Que entregó Su vida Hasta el extremo Y es Ver Lo que presenta Moisés Primero Hay que tener Un temor De Dios Temor De Dios Es respeto Ese respeto Que tengo Por las cosas Santas de Dios Y un respeto Por los mandamientos Un respeto Por aquel Que me da La vida Y un respeto Por aquellos Que también Sirven Al Señor Que temas Al Señor Tu Dios Temor Es respeto Y desde el temor Hacia Dios Entiendo yo Que lo que tengo Que hacer Lo hago En plena libertad Por amor a Dios Y no lo hago Por obligación No Las cosas De Dios No se hacen Por obligación Las cosas De Dios Se hacen Porque salen De lo profundo Del corazón Y dice también Que cumplas Su voluntad Y lo ames Que debemos Hacer nosotros Te puedes preguntar Que debo hacer Yo Que sigo a Dios Que sigo al Señor Bueno Primero Escribe allí Toma apunte Para que no se te olvide Primero Tienes que tener Temor Del Señor Segundo Segundo Dice Moisés Que cumpla Su voluntad La voluntad De Dios En primer lugar Y no la mía Que queremos Nosotros Que se haga Mi voluntad Y no la de Dios No Querido hermano Querida hermana Que estás Escuchando Y estás En esta Santa Misa Que nos dice La palabra Que nosotros Debemos En primer lugar Hacer la voluntad Hacer la voluntad De Dios No podemos Cambiar Lo que el Señor Nos está pidiendo Lo que el Señor Nos está invitando A realizar ¿Por qué? Porque muchas personas Quieren hacer su voluntad No Primero Hay que hacer La voluntad De Dios El mismo Jesús Nos enseña A nosotros A cumplir La voluntad De Dios Hacer la voluntad De Dios En primer lugar Cuando está Ya orando Antes de ser Entregado Dice Padre Que se haga Tu voluntad No la mía ¿Por qué? Porque la voluntad De Dios Se debe hacer En primer lugar Y la voluntad De Dios Es que lo amemos A él Que lo amemos A él En primer lugar ¿Por qué tienes Que amar Los bienes materiales? Porque tienes Que amar A otra persona Antes que a Dios Y en primer lugar Y dejas a Dios Relegado Al segundo lugar No Moisés Está haciendo Claro al pueblo Y les digo Advierte Bien Lo que el Señor Te está pidiendo ¿Qué te pide El Señor Que tú lo hagas En plena libertad? Tener un temor De él Segundo Cumplir La voluntad De Dios Y tercero Amarlo A él Porque hay que Amar a Dios ¿Cómo debemos Amar a Dios? Pues vámonos Al primer mandamiento De la ley De Dios Que dice Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas A Dios Debemos amarlo Con todo Y en primer lugar Y dice Que sirvas Al Señor Tu Dios Cuarto punto Hay que servir Al Señor Nuestro Dios Hay que servirlo Pero ¿Cómo lo vamos A servir? Con libertad Con humildad Con sencillez ¿Qué es lo que nos pide Dios? Cuarto punto Que sirvas al Señor Tu Dios Con todo el corazón Y toda el alma A Dios No se le sirve Enojado A Dios No se le sirve Lleno de rabia A Dios No se le sirve Lleno de prepotencia Mejor no le sirvas A Dios Porque vas a perder A Dios Se le sirve Con el corazón A Dios Se le sirve Con el alma Y eso lo sabes Tú Y sabes Que tienes que hacer La voluntad De Dios En primer lugar Estas son las cosas Que nos está presentando El Señor Para que nosotros Nos demos cuenta Cómo debe ser Nuestro seguimiento En las cosas De Dios Pero vuelvo a repetir Otra vez En lo que nos dice El libro del Deuteronomio Capítulo 10 Versículo 12 Y siguiente Advierte bien Lo que el Señor Te pide Primero Que temas al Señor Tu Dios Segundo Que cumpla su voluntad Tercero Lo ames Cuarto Que sirvas al Señor Tu Dios Con todo el corazón Y todo el alma Quinto Que cumplas Los preceptos Del Señor Y sexto Es Y los mandamientos Que hoy Te impongo Para tu bien Seis cosas Tenemos nosotros A la luz Del libro del Deuteronomio Que el Señor Nos está invitando A realizar Para que nosotros Nos demos cuenta Cómo Dios También nos quiere Cómo Dios También nos ama Que nos invita A realizar Estas cosas Para andar Bien En su camino Nos dice Cómo debemos Caminar Cómo debemos Andar Cómo debemos También llevar Nuestra vida Hacia adelante Y es lo que nos está Pidiendo El Señor Pero todo Con el corazón Todo Sitiéndote Libre Y haciendo La voluntad De Dios En primer lugar Porque dice También Que cumpla Los preceptos Del Señor Y los mandamientos Que debemos Hacer nosotros Cumplir Los mandamientos Del Señor Y cumplir Los mandamientos Del Señor Es leerlos Y hacer también Y escudriñarlos A la luz De la palabra De Dios Donde se nos invita Desde el primer mandamiento De la ley De Dios Es amar al Señor Tu Dios Con todo el corazón Con toda la mente Con todo el alma Con toda la fuerza Hasta el último Que dice No codiciarás Los bienes Ajenos Ni lo que tiene Tu vecino Ni la mujer De tu vecino Nada Debes tu codiciar Pero también En esos diez mandamientos Nos vamos a encontrar Acerca del no matar Y dice Jesús Nos da una explicación Acerca De este mandamiento Que dice No matar Y Jesús dice El que odia A su hermano Es un homicida El que insulte A su hermano Es un homicida El que desprecia A su hermano Es un homicida Y este desprecio Al hermano Es el que lleva Al infierno Al fuego Que no se apaga Y en esto Nosotros Lo sabemos Pero nos empeñamos En hacer Nuestra voluntad Nosotros Nos enojamos Nos llenamos De rabia Tenemos odio Nosotros Después de llenarnos De toda esa cosa mala Viene el insulto Vienes El que maldigas Viene el que profieras Y salga de tu boca Palabras obscenas Y malas Contra tu hermano Y después de que eso pasa Viene el desprecio Y el desprecio es Que humilles a tu hermano Delante de los demás Que hables de tu hermano A los otros Para que los otros También vengan a acabar Con ese Que tú Le tienes rabia Y todo eso Conlleva A un pecado Que es El asesinato El asesinar Y quitarle la vida A tu hermano Con el odio Con los insultos Y con el desprecio Dice la gente Yo no robo Claro que si robamos Le robamos El tiempo a Dios Mira hay gente Que se la pasa Todo el día Trabajando Y usted le pregunta Usted tiene pecado De robo Dice no yo no he robado Yo todo me lo he ganado Con sacrificio Pero le has robado A Dios Trabaja Desde la mañana Hasta la noche No tienes tiempo Para la misa No tienes tiempo Para la oración No tienes tiempo Para el encuentro Con el Señor No tienes tiempo Para Dios Entonces le estás Robando el tiempo A Dios Y eso es un pecado Cuando tu hermano Está ocupado Y tú vas a contarle Un chisme Eso es robarle El tiempo A tu hermano Estás cometiendo Un pecado Contra uno De los mandamientos Santificar Las fiestas Es decir Tengo que asistir A la Eucaristía Que es la fiesta Del Señor Es la fiesta De todo católico El encuentro Con Jesús En la Eucaristía Esa es la fiesta En la que nosotros Debemos ir contentos Alegres Felices Entusiasmados Porque nos vamos A encontrar Con el Señor Pero no Hay gente Que va a la misa Enojado Bravo Lleno de rabia Con una cara Así como cuando Se chupan un limón Y eso no quieren Ver a nadie ¿Por qué? Porque no entienden Que la Santa Misa Es una fiesta Con el Señor Y hay gente Que termina la misa Y eso es como Que el diablo Se hubiera apoderado De ellos Porque se enojan Se llenan de rabia Empiezan a pelear Empiezan a discutir De una vez Entonces Ahí vamos A lo que Nos va a presentar También El evangelista Cuando dice Que después De que Judas Comió El bocado Que el Señor Jesús le dio Entró en él Satanás Y por eso Yo les invito A buscar Tenemos ahí El capítulo 5 Del libro De los hechos De los apóstoles Que lleva por título El diablo Puede adueñarse De una vida Si o no Que dices tú Si todavía No lo has escuchado Te invito Para que lo escuches Porque el diablo Si puede Adueñarse De una vida Y este capítulo 5 Del libro De los hechos De los apóstoles Nos va a colocar A unos esposos Ananías Y Zafira Vendieron un campo Y entre ellos Dos planearon Entregar la mitad Y agarrarse La otra mitad Llegó Ananías A colocar allá A los pies De los apóstoles La mitad De la venta Del campo Y le dice Pedro ¿Cómo es posible Que haya dejado Que Satanás Se adueñara De tu corazón Para mentirle Al Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque el diablo También engaña El diablo También roba Lo que puede llegar A ser Para tu salvación Te lleva A la condenación Por eso Yo les invito Capítulo 5 Libro De los hechos De los apóstoles Aquí en nuestro Canal de YouTube Está El diablo Puede adueñarse De una vida O de tu vida Si puede Si puede Si tú le abres El corazón Y así pareciera Que muchos Católicos Muchas personas Que cuando van A la misa Y después Que salen A la misa Salen Enojados Llenos De rabia Llenos De ira Contra todo El mundo Pareciera Que en ellos Entró Fue el diablo Y no el señor Que ha venido A ese encuentro Por qué Porque se dejaron Arropar Y el diablo Adueñar Del corazón Pueden ir a misa Judas Era uno de los doce Veía todo Lo que el señor Hacía Milagros Obra Como le daba La vida A los muertos Pero aún así Dejó que el diablo Se adueñara De su corazón Ananía Y Zafira Igual Pertenecientes A las primeras Comunidades cristianas Viendo todo Lo que hacían Los apóstoles Ellos Se dejaron Que Satanás Se adueñara De su corazón Y que Encontraron La muerte Inmediatamente Porque querían Engañar Al Espíritu Santo Querían engañar A Dios Y a Dios No se le puede Engañar Y entonces Dice Que hoy te impongo Para tu bien Esto que nos Presenta El deuteronomio Que el Señor Nos advierte A nosotros Es para qué Para mal Nuestro O para bien Nuestro Que dices tú Anímete a escribirlo Allí en los comentarios Eso es Para bien Nuestro Lo que nos Presenta Esta primera Lectura Para que nosotros Nos vaya bien En medio De la vida Mire van a venir Dificultades Incertidumbres Problemas Nos van a dar Hasta tirarnos Casi por el suelo Pero no Nos damos Por vencidos Que dice el apóstol Nos aplastan Y aprietan Nos aprietan Por todos lados Dice el apóstol Pero no nos aplastan No nos acaban No nos destruyen Así como hacían Con los apóstoles En las primeras comunidades Cristianas Les llamaban Y les prohibían Hablar En nombre De Jesús Y que decía Pedro Y cuando Señor Diciernan Por ustedes mismos Delante de Dios A quien hay que Obedecer Primero A Dios O a los hombres Diciernan Ustedes Por lo que a nosotros Respecta Vamos A obedecer A Dios En primer lugar Y después A la gente Le dijo Pedro Porque esa es la actitud Que nosotros debemos Tener frente A toda Imposición Que vengan A hacernos A nosotros De que no hablemos Más de Dios Que no prediquemos Más del Señor No Nosotros debemos Anunciar A un Dios vivo Y resucitado Que está presente En medio De nuestra vida Pero que debemos Tener en cuenta Que ya nos viene Advirtiendo Como debemos Caminar En medio De nuestra vida Como debemos Llevar Las cosas Pero Algunos No quieren Encaminarse Otros Le dicen No Eso para que Pero otros Si se encaminan En lo que el Señor Les está mandando Dice Es cierto Que el cielo Y toda su inmensidad La tierra Y cuanto hay en ella Son del Señor Tu Dios De quien es Todo lo que nosotros Vemos De Dios Dice la gente Es que todo esto Es mío Me lo he ganado Con sacrificio Con sudor Pero se muere Y a quien le queda Todo eso A la familia Que se anda matando Y si no a los abogados Y si no al fisco Y si no a los de los impuestos Entonces No podemos nosotros Decir eso Esto es Gracias a Dios Esto es Del Señor Que nos ha permitido Que nosotros Podamos tenerlo Para ayudarnos Para ayudar a los demás Para compartir Para compartir con los otros Y debemos hacer las cosas bien Debemos dar a conocer También a los demás Lo que Dios También Nos ha invitado A realizar Para nuestro bien En medio De nuestra vida Y el evangelista San Mateo Nos va a presentar Dice En el capítulo 17 Versículo 22 Y siguiente Esto En aquel tiempo Se llevaba a Jesús Con sus discípulos En Galilea Y les dijo El hijo del hombre Va a ser entregado En manos de los hombres Lo van a matar Pero al tercer día Va a resucitar Al oír esto Los discípulos Se llenaron De tristeza Porque Jesús Está anunciando Lo que va a pasar Con su vida Como al llegar A Jerusalén Lo van a agarrar Lo van a maltratar Y hasta lo van a llevar A la muerte Pero Al tercer día Va a resucitar Esa es la alegría Del mensaje Del evangelio La resurrección Del Señor Que nosotros Debemos anunciar Con valentía Con humildad Y con sencillez Y que debemos dar También a conocer A los demás Nosotros debemos Ser sinceros En medio De nuestra vida En lo que respecta A Dios Porque nos va a presentar El pago del impuesto Este evangelio Y eso nos lleva A nosotros A entender Que lo que nosotros Tenemos que darle a Dios Tenemos que darlo Con el corazón No te sientas Obligado a darle a Dios A Dios se le da En libertad A Dios se le da Porque nace De lo profundo Del corazón Dice el apóstol Que cada uno De según Su corazón Pero que no lo de De mala gana Ni por obligación Lo que hay que darle A Dios Hay que darlo Con alegría Porque Dios Ama al que da Con alegría Así que querido hermano Así como hizo Jesús Pues está bien Pedro Ve Tira el anzuelo Saca el pez Le vas a sacar De la boca Una moneda Y vas a ir a pagar Por ti Y por mí Porque nosotros Debemos ser claros En medio De nuestra vida Y debemos aceptar La voluntad de Dios Y debemos corresponder Y ser buenos cristianos Buenos católicos Que estemos al día En todo Porque eso nos invita También el Señor Si paga el maestro El impuesto Le dijo Pedro Entonces Jesús Le viene a hacer Unas preguntas a Pedro Y después le dice Ve y tira el anzuelo Saca el pez Saca una moneda Paga por ti Y paga por mí Hay un milagro allí Pero también es una invitación De que nosotros Debemos ser buenos Sinceros Humildes Sencillos Y debemos estar al día Con todo Lo que nos presenta También la humanidad Que debemos estar Solvente Y también Ayudar Y servir En las cosas de Dios Con un corazón humilde Con un corazón sencillo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siendo Por los siglos De los siglos Amén Vamos a elevar Ante Dios Nuestras súplicas Nuestras oraciones Te alabamos Y te bendecimos Padre Porque vienes Siempre en ayuda A todos nuestros pastores Sobre todo En las difíciles Travesías De la duda Y del miedo Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Te alabamos Y te bendecimos Padre Por la obra De la creación Los valles Los ríos Las montañas Todo aquello Que nos ayuda A descubrir tu promesa Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Te alabamos Y te bendecimos Padre Porque hoy también Tiendes Tu mano Generosa Sobre los enfermos Los que sufren Y se sienten Abandonados Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Te alabamos Y te bendecimos Padre Por esta Eucaristía Que celebramos Como hermanos Por nuestra salvación Y la del mundo entero Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Y damos al Señor También en este día Por todos los sacerdotes Para que Dios Le siga bendiciendo Y le siga ayudando En su vida Y en su ministerio Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Y damos al Señor Por todos los enfermos Para que Dios pase Su mano sanadora Sobre ellos Que restablezca la salud Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por cada uno de nosotros Que nos hemos acercado A esta Eucaristía Para que Dios Bendiga nuestra vida Nos ayude Nos ayude en medio En medio de los momentos Difíciles que podamos Estar pasando Y bendiga también Nuestra familia Nos ayude En nuestras necesidades Roguemos al Señor Que lo pedimos Señor Padre bueno Tú conoces Nuestras necesidades Y vienes En ayuda A cada una de ellas Acepta la oración Que te dirigimos Como iglesia suplicante Tú Que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén Este momento De presentar La ofrenda Del pan Y del vino Te invito a presentar Tu vida Presentar tu familia Presentar Tus intenciones Y si deseas Dar tu granito de arena En la descripción De esta santa misa Aparece Como lo puedes hacer Y que Dios Bendiga también Tu vida Y tu familia Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Por ese El pan Que nos Diste De la tierra Y del trabajo De los Hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Bendito Bendito Seas Señor Por este Pan Que nos Diste De los De la tierra De los Hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas por siempre Señor Hora de hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y para toda tu santa iglesia Te presentamos Señor nuestros dones, pidiéndote humildemente que a ejemplo de San Maximiliano María Colve aprendamos a ofrecerte nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque la sangre de San Maximiliano María Colve mártir derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo Señor nuestro por eso con los ángeles te cantan en el cielo así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar bendito en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor posada en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la disposición de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor del mismo modo acabada la cena toma el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les digo también hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros que aún peregrinamos por este mundo y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles San Miguel Arcángel San Nicolás San Maximiliano María Colo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merecamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra considero la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu como Hijo de Dios nos damos el abrazo de la paz se les aprecia con todo el corazón la paz se nos dé contigo también Padre Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz queridos hermanos y hermanas este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no sé digno de que le crees en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Señor Jesucristo guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna Amén Cuerpo y sangre de Cristo Amén Tan cerca de mí Tan cerca de mí que hasta le puedo tocar Jesús está aquí Jesús está aquí yo no busco a Cristo en las alturas y le buscaré la oscuridad dentro de mi corazón dentro de mi ser en mi corazón siento que Jesús conmigo está tan cerca de mí tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta le puedo tocar Jesús está aquí Jesús está aquí yo le contaré yo le contaré lo que me pasa como a mis amigos le hablaré yo no sé si es el quien habita en mí o si soy yo o si soy yo quien habita en él yo no sé si es quien habita en mí o si soy yo quien habita en él tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta le puedo tocar Jesús está aquí mírale a tu lado caminando en las alegrías y el dolor a tu lado va siempre al caminar Él es amigo de verdad a tu lado va siempre al caminar Él es un amigo de verdad tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta le puedo tocar Jesús está aquí nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos dice el Señor oremos le pedimos Señor que alimentado con el cuerpo y la sangre de tu hijo nos inflame aquel mismo fuego de caridad que San Maximiliano María Colbe recibió de este sagrado banquete por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre su familia sobre sus trabajos y les acompaña para siempre Amén San Maximiliano María Colbe nació el 7 de enero de 1894 en Duriska Wola en una región polaca controlada por Rusia 1910 ingresó en la orden de los frailes menores conventuales tomando el nombre de Maximiliano en 1941 es enviado a la prisión de Pauwia y luego llevado al campo de concentración de Auschwitz donde prosiguió su ministerio a pesar de las terribles condiciones de vida el 3 de agosto de 1941 un prisionero escapa y en represalia el comandante del campo ordena escoger a 10 prisioneros para ser condenados a morir de hambre entre los hombres escogidos estaba el sargento Franzec Gajodnicev polaco como San Maximiliano casado y con hijos San Maximiliano que no se encontraba dentro de los 10 prisioneros escogidos se ofrece a morir en su lugar el comandante del campo acepta el cambio luego de 10 días de su condena y al encontrarlo todavía con vida los nazis le colocan una inyección letal el 14 de agosto de 1941 que Dios les bendiga que Dios les acompañe y que el Señor sea la fuerza de cada uno de nosotros Amén 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 Amén